de la UAS, de la Universidad, hasta que llegas a INTEC. Pierdes dos años, entre comillas, pero esa pérdida de tiempo fue como una estrategia del Señor, para que el muchacho que se había convertido en bachillerato, había en una iglesia hermana, de los hermanos evangélicos, tú habías recibido a un Jesús personal, pero te habías olvidado de él, y no sé que volvieras. Entonces, conoces a Kelvin en la universidad, y él sirve como de agente evangelizador. Es correcto. Sabes que le doy gracias a Dios por las capacidades que me dio, que me pude manejar muy bien en la universidad, y eso me permitió, entonces, relacionarme mejor con la gente. Y nos juntábamos en grupitos de trabajo a estudiar. Sí, 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 gracias al Señor. Entonces, nos juntábamos en grupitos a estudiar, y en esos grupitos estaba Kelvin. Y algo que pasaba era que cada vez que había una pausa, por lo que sea, porque nos vamos a comer una galletita, Kelvin, al que tenía cerca, se ponía a hablarle de lo que él había vivido, de lo que él estaba experimentando, y de un grupo ahí que se llamaba Alabemos. O sea, que Kelvin no era tímido en la fe. No, no. No era de lo que iba a un grupo de oración, y luego hacía una vida paralela. Hablaba del Señor. Es correcto. Yo invito a todos los jóvenes de fe, universitarios, en el trabajo, no se avergüense de su fe, como decía Juan Pablo II. Siéntase orgulloso, y te combino que él no fuera cristiano de la secreta, ¿eh? Es correcto, es correcto. Entonces, me invitó a Alabemos, y entonces, un día fui a Alabemos, y yo no sabía qué era. Era un grupo. Él le decía, un grupo, ¿no? Y qué chulo. Y que ahí me dijo, me presentó, que me hablaban de Dios, pero yo no sabía que era católico, ¿verdad? Y yo no sabía que era evangélico tampoco, pero lo suponía. Porque al único que yo veía haciendo ese tipo de cabildeo por el Señor era a un evangélico, no a un católico. La clave, tú pensaste que era algo, pero era Dios la clave. Exacto. Y fuiste al grupo. Y fui. De la parroquia Divina Providencia, grupo de oración Alabemos, Goa, para los que están, que quieran ir a ese grupo, valga la promoción, se reúnen los sábados. Los sábados, a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Así que los jóvenes de ahora sepan que cuando fue jovencito, el mismo Espíritu Santo sigue activo. Es correcto. ¿Dónde fuiste allá? Fui allá y me reencontré con el Señor. Es decir, me reencontré con el Señor y no fue la primera vez que fui. Primero me gustó la gente, porque la gente era muy diferente con la cual yo había interactuado en el tiempo que tenía en Santo Domingo. Y estuve yendo varios grupos. Y luego en una actividad donde se hizo efusión por el Espíritu Santo, me volví a reencontrar con esa presencia que había vivido anteriormente. ¿Cómo se vive una presencia del Espíritu Santo? Para quienes nos están, están sintonizados y dirán, ¿cómo es eso? Porque a veces la gente, el Padre es muy fácil, el Creador, el Hijo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo se experimenta eso? ¿Cómo se siente? ¿Qué cambios viviste? Hay diferentes formas de hacerlo, de experimentar lo vivir. En el caso mío, me sentía como en un lugar donde siempre he estado, siempre he querido estar para siempre. Es decir, en el mejor lugar que puedo estar. Este es mi lugar. Exacto. Es como, para mí me encanta la playa, es como cuando tú estás en la playa, que no está soleado, sino que está medio nublado, el sol no te quema y tú estás ahí disfrutándolo, todo es como en ese sitio donde te sientes querido. El sol no te quema, eso está en el Salmo, el sol no te quemará, el sol ni la luna de noche te hará. Es correcto. Un Salmo, entonces ahí te quedaste. Ahí sí ya no te olvidaste más. Ahí no me olvidé más, pero ¿por qué yo no me olvidé más? No me olvidé más porque ese día fue esa experiencia, pero fueron experiencias tras experiencias. Viviste una juventud sana, entonces no te sentías solo. Ya tú no eras el muchachito de la romana que estudiaba en Inter, eras un joven que bebías la alegría, esa juventud en el Señor especial, encontraste muchos amigos y relaciones que permanecen. Es correcto, es decir, de mi círculo de amistades ahora mismo, yo conozco mucha gente, mucha gente, René, así, tú conoces mucha gente, yo conozco mucha gente. Es gente querida, ¿te quieren? Sí, donde quiera que llego. O sea que a ti te quieren, tú no estás solo ni eres un pesado. No, no, no. Bueno, pues el equipo de producción de Vivencia de Fe nos gusta validar las informaciones. Vamos a ver si a ti de verdad te quieren. Tenemos este mensaje para ti, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso se vea por aquí. Me pidieron este minutico para, y quiero, porque se lo merece, honrarlo. Decirle que es un tremendo ejemplo para mí personalmente y sé que para las personas que han servido con usted, lo conozco desde, no sé, nueve años y ha sido sirviendo para el servicio de los jóvenes, dentro de la MSU, ahora para los solteros, también con su ejemplo, siempre con su carisma de alegría y positivismo y a la vez también de realismo. No se deja llevar por simples impulsos, siempre concreto con sus decisiones, su forma de ser y siempre aferredo al Señor. Eso es lo que más convence a la gente, principalmente a mí. Lo quiero muchísimo. Un abrazo y sigue siendo ejemplo en Cristo. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Quería aprovechar el momento para honrarte, porque eres una persona excepcional. Eres un gran hermano, una persona a quien quiero y admiro mucho, porque siempre que estoy al lado tuyo, estoy aprendiendo, siempre tienes algo bueno, algo positivo, algo que aportar. Eres mi compañero de aventuras, ya lo sabes. Este, me gusta mucho compartir contigo, porque eres un hombre lleno del amor de Dios, que siempre está disponible para ayudar a los demás, para orientar a los demás. Un líder innato, un líder que dirige con amor, un líder. Un líder que sabe a dónde va y sabe cómo llevar a los demás a aprovechar sus mejores cualidades. Ahí vemos cómo nos cuentan. Verencia, dicen que eres un líder innato, que muestra el amor de Dios, el don de servicio. O sea que, y siento que así como te emociona tú, Doña Chichita y el maestro Zavala, y toda tu familia grande, mientras ven estos testimonios, dirán, bueno, de lo que sembramos y que Dios luego regó, han salido frutos. ¿Qué tú piensas de esto? No, me ha sorprendido, de verdad que sí, me ha sorprendido. Y gracias al Señor le doy por eso. Así como veía esos videos, me pasa, yo voy a algunas de las parroquias y siempre me encuentro con alguien, con alguien que en un momento estuvo batallando junto conmigo en lo que es la misión evangelística, o alguien que en algún momento lo vi en una Pascua, que lo vi en un retiro de nueva vida en Cristo, que lo vi en un retiro de sanación. O sea, lo que hicieron contigo, lo que hizo Kelvin, contigo, te tocó luego hacerlo. Y el grupo en el que llegaste sin saber nada, el grupo de oración, la vemos, un grupo de oración de jóvenes de la renovación carismática católica, donde se reciben, se viven los dones del Espíritu Santo, se fomenta la oración, una vida en el Señor, una vida de valores, lectura de la palabra, amor a la Eucaristía. Viviste todo, te tocó hacerlo, te tocó ser servidor, así es. ¿Luego? Sí, sí, yo entré al grupo de oración y como a los ocho meses me invitaron a colaborar con algunas actividades prácticas y luego al año entonces nos invitaron al equipo de servidores. En ese momento el grupo era pequeño y empezaba a expandirse. Cuando yo fui al grupo de oración éramos unos 20. Cuando yo dejé de ir al grupo de oración, porque por razones de edad, porque el grupo de oración está pensado para jóvenes entre 17 y 25 años. Hay un momento en el cual tú tienes otras necesidades, tanto espirituales como personales. Y tenía que seguir, pero lo bueno es que Dios tiene una serie, la serie de Dios tiene muchas temporadas. Así es. Y tiene para todos los espacios. O sea, que quemaste esa energía de la juventud en ambientes sanos, creciendo, aportando y terminaste tu carrera. O sea, que no se pierde el tiempo para algunos padres que no están de acuerdo con qué. Pero y ha dejado mucho cariño. Recibiste y ha dado. Y todavía no tenemos otros mensajitos. Vamos a ver qué te dicen otras personas que te quieren. Hola. Yo a Zavala lo conocí en ocasión del Movimiento Heredad. De las cualidades que yo más admiro en Zavala es precisamente su capacidad de liderar a las personas. De escuchar atentamente a todo el mundo, sin distinción. No importa con qué ánimo lleguemos o por qué problemas estemos pasando. Siempre tener una escucha atenta, dispuesto a ayudar, a colaborar con una gran sabiduría, precisamente aconsejarnos. Yo espero y aspiro a que Papá Dios siga trabajando en él y sobre todo que él continúe con ese deseo de servirle grandemente, que es lo que hace. Buenas, Edwin. ¿Cómo estás? Nada. Solo quería decirte que te admiro, hermano, de verdad muchísimo. Eres un hombre de Dios, un hombre de fe. Me encantaría tener muchas de tus cualidades, la verdad. Eres un hombre súper responsable, súper atento, que tiene mucho acero por el Señor, que no pone excusas. O sea, para ti el Señor es lo primero y lo pones de primero siempre, en cualquier aspecto de tu vida. Y yo creo que eso es una cualidad admirable. Sigue así, nunca cambies, que vas por buen camino y sé que llegarás a la santidad. Un abrazo, hermano. Quiero promisar para honrar a mi hermano Edwin, darle gracias a Dios por el hombre en que se ha convertido, porque poco a poco el Señor ha ido profundizando en su vida y en su corazón y haciéndolo eso de radical, que responde a los retos, sabiendo que Dios pone las fuerzas y que Él pone las manos y el corazón. Le doy gracias a Dios por el hombre que eres, Edwin. Te bendigo. Gracias por tu amistad, por tu hermandad y por el llamado que nos ha hecho a ser discípulos radicales de Él. Que el Señor siga haciendo sus propósitos en ti, mi hermano. Te bendigo. Vamos, gracias a Dios definitivamente. Gracias a Dios. Hombre y mujer de diferentes edades, soltero, casado, no puede ser que estén equivocados. Se ven frutos que Dios va haciendo en ti, porque como decía Emanuele, tú pones las manos en el corazón y Dios pone las fuerzas, Dios pone las gracias. Ahí vemos gente de varios movimientos, porque tú trabajas en muchas cosas. Viviste tu juventud en el grupo de oración Alabemos y yo quiero ya para que expliques hoy en día de manera concreta, ahí se hablaba de decisiones firmes, que era un hombre concreto, que tenía celos. Hubo uno de los jóvenes que dijo que era como que tú eras su guía, te llamó, dijo que él era tu oveja. Entonces, pero yo creo que es más fácil explicarlo y le voy a pedir que vean y nos lo vas a explicar luego de esta pausa, porque tú y yo tenemos dos cruces que parecen como si fuera un clon una de otra, que esa es una cruz que tú vas a explicar el significado y en qué estás hoy en día en el Señor. Pero luego de esta pausa, en vivencia de fe. El Señor nos ha preparado este espacio, la comunidad, este lugar donde se ha elegido personas de diferentes lugares, de diferentes realidades, para primero mantener llevando su palabra y cada día haciendo lo que el Señor pidió la última vez que estuvo con los apóstoles aquí, haciendo de otros discípulos de él. Es compartir todo, es compartir desde lo que tengo en mi bolsillo. O sea que la hermandad llega a los bolsillos también, compartir recursos, tiempo. Entonces esta cruz, esta alianza significa que nosotros somos hermanos de por vida.